Últimas noticias de Estados Unidos. El patriota pide a un juez que exija a Twitter la restitución de su cuenta. Reciban un caluroso saludo de parte nuestra. Primero queremos contarles que estamos implementando cambios en el formato de nuestro noticiario y nos gustaría saber su opinión al respecto, muchas gracias. Y bueno ya habiendo dicho esto vamos de inmediato con esta polémica información. El expresidente Donald Trump exige a Twitter que le anule el silencio de su plataforma a través de un recurso legal. Bloomberg informó que la solicitud fue hecha el viernes primero de octubre a través de un juez federal en Florida. Según el medio, el expresidente acusó a Twitter de censurarlo injustamente por presiones políticas. La solicitud acusaba a Twitter de ejercer un grado de poder y control sobre el discurso político en este país que es inconmensurable, históricamente sin precedentes y profundamente peligroso para el debate democrático abierto. Durante su mandato, el titán solía ser un usuario activo de las redes sociales, con más de 88 millones de seguidores solo en Twitter, antes de ser expulsado dos días después de la insurrección del 6 de enero. Twitter y otros gigantes de las grandes tecnologías utilizaron el suceso para justificar que no debía seguir proporcionándole un servicio de megafonía, argumentando que su lenguaje invoca la violencia. Trump ha utilizado directamente las plataformas para presentarse y contrarrestar a los principales medios de comunicación, a los que acusó de difundir noticias falsas. Antes de los disturbios en el Capitolio, el expresidente y sus partidarios se mantuvieron firmes en que no concederían los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y creían que estaban amañadas. Las noticias y las cuentas de sus partidarios también fueron muy filtradas después del 6 de enero. En julio, el expresidente presentó la primera demanda colectiva contra Twitter, Facebook entre otros, y dijo que luchaba por la libertad de expresión. Acusó a los gigantes de los medios de comunicación de intentar censurar los puntos de vista conservadores. Pedimos al tribunal del Distrito Sur de Florida que ordene el cese inmediato de la ilegal y vergonzosa censura de las empresas de medios sociales al pueblo estadounidense, dijo Trump en julio. En aquel momento, el presidente de los Estados Unidos, que ya había anunciado otros desafíos legales, dijo que pedimos al tribunal que imponga una indemnización por daños y perjuicios a estos gigantes de las redes sociales. Vamos a hacer que las grandes tecnológicas rindan cuentas. En junio, Facebook dijo que el republicano podría volver a sus plataformas tras otros dos años de exilio, justificando también que podría ser un grave riesgo para la seguridad pública si lo tienen de vuelta. Los críticos no tardaron en señalar un doble rasero en el trato y lo compararon con los medios de comunicación del Partido Comunista Chino. A los estatales se les permitía emitir libremente propaganda que intentaba encubrir cuestiones y los abusos de los derechos humanos. Sin embargo, la demanda se enfrentó a formidables barreras con la presencia de la sección nión 230, una ley que originalmente pretendía proteger a los niños de la exposición a contenidos nocivos. La sección permite a las empresas de internet regular sus contenidos, desechando las publicaciones que sean obscenas o que rinjan las propias normas del servicio, siempre que actúen de buena fe. Bueno mis amigos, llegamos al final de esta noticia, no sin antes agradecerles por estar aquí con nosotros enterándose de los últimos sucesos noticiosos de Estados Unidos y del mundo entero. Porque recuerden que lo que sucede en Estados Unidos, sucede al mundo entero. Hasta una próxima edición.